Hola a todos como estan soy Erika y hoy vengo a mostrarles mis compras en Ahorrera la mayoria fueron productos que estaban de oferta en este caso voy a empezar con el suavitel que es la presentación de Fragrance Emotion de Armonia esta presentación es de un litro y me costo $12.90 también compre a precio de promoción este que es Regio viene gratis con el 50% osea son 6 rollos y este salio en $19 pesos estas servillitas pétalo que son de $160 me costaron $12.90 también tengo este que es Mr. Musculo para la cocina yo usaba este otra marca voy a probar este este es de 500 mililitros y es de aroma a limón y es 5 en 1 no se porque dice 5 en 1 verdad pero bueno aquí esta este es un repuesto yo usaba otra otra marca pero en este caso en este caso voy a probar esta me costo $15 estaba de oferta el repuesto también tengo aquí una cortina para mi baño esta me costo $99 también aquí hay unas pastillas para baño estas me costaron $9 estas son de Harpik estas van en el inodoro y estas este tienen lo que es bicarbonato de sodio que ayuda a que no se haga el sal compre este este paquete de Pons que trae la S de Pons con una crema para manos de Sun Tights este me costo $54 pesos estas azucaritas o azucaradas que son de la marca Aurrera la vez pasada me recomendaron que probara las de marca propia de Aurrera entonces me animé a probarlo y voy a probarlo también aquí también tengo rompope coronado de sabor almendra es de un litro y este me costo $79 pesos aquí tengo un suavizante digo más bien un jabón para ropa con suavizante este es de la marca 123 este me costo $15.90 a ver dejen checo el ticket porque no quiero decirles otro precio el detergente $15 pesos este me costo $15 pesos también compre unas palomitas con caramelo o para hacer con caramelo de acto estas me costaron $16.50 este que es un caldo de camarón 8 cubitos y me costo $18.90 también compre este que es una cajita para hacer pastel sobre la estufa este es para hacer un plan inverso un pastel imposible inverso este si recuerdan acabo de subir uno entonces lo voy a volver a hacer ahora para el 24 y aquí tengo también otras galletas Oreo estos me costaron $20.90 atún dolores en aceite y este me costo $10 pesos este es puré de tomate condimentado del fuerte me costo $4 pesos cada uno galletas chocci de $350 este me costo $20.90 también aquí un rico pollo de la caja con 20 cubos este me costo $26 pesos yo probaba otra marca de de consome pero este a partir de que salió este de rico pollo a mi me gusta mucho y pues la verdad se los recomiendo tengo aquí también unas galletas marías 3 rollos y me costaron $18.90 aquí lo que mas me gusto también es que este en Escafe lo compre son 430 gramos y fueron $105 pesos una crema Lala de 450 mililitros y me costo $17 pesos y este que es un aceite sabrosano de un litro de bueno de $946 y me costo $17 pesos también bueno pues esas son todas mis compras espero algo les sirva para que lo conozcan yo voy a probar algunas marcas que son las azucaradas y este que es de Mister Musculo también este que es este el de 3 estrellas este esta caja para hacer este esta harina de trigo para hacer pastel también la voy a probar apenas porque esta si no la había este probado entonces nos vemos hasta la próxima que les vaya muy bien cuídense mucho nos vemos no olviden suscribirse darle like comentar y si les gusta el video compartir nos vemos adiós y